¿A cuál queréis? ¿Cuál os apetece? Vamos a probar otro, ¿no? Venga, ¿animación, por ejemplo? Mismamente. Venga, se viene. No sé lo que hay que hacer en el de animación, ¿eh? Pero... Dibujo de animación, vale. Vale. Este es el de que hay que ser una historia, creo. Vale. ¿Qué puedo hacer? ¿La concentración se nota? Sí, se nota, se nota. Supongo que así, que me sirve. ¿Cómo se hace para rellenar? No hay para rellenar. Lo que estaba diciendo, no. Yo qué sé, loco. Yo qué sé cómo han llegado los niños allí. ¿Qué niños ni qué niños? ¿Qué niños ni qué Luis Mi? Esos niños ya estaban en misótonos, señor juez. Estaban ahí de antes. ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Vas a continuar la animación? Ah, vale. Que hay que continuar, sí, lo que decíais. A ver. ¿Y cómo se dibuja aquí? Tienes que darle y vas dibujando. Ah, vale, vale, vale. Hostia, este modo está guapo, ¿eh? Sí. El de animación este. Los colores, vale, vale, vale. Entiendo. Creo que así, más o menos, me sirve. Madre. Qué poquito tiempo te dan para dibujar esto. Sí. Para dibujar la propia animación. Sí. Hostia. Hostia. Vale, me sirve. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Me sirve, me sirve. What the fuck es esto, dice Angelo. Pues un dibujo muy agradable y esas cosas, claro, hombre. Verás cuando se vean las animaciones de todo esto. Madre mía. Los siete dolores. Pero cabrón, he dibujar algo que tenga menos líneas. La madre que me parió. Hostia. Eh, vamos. A ver. Pero, ¿qué puto enfermo ha dibujado esto, tío? ¿El qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo pensaba que era el que por dibujado, madre mía. Este es tapas psiquiátrico, ¿eh? Vaya locura. Me hace otra cosa, es que no sé qué hacer. Tú repasa las líneas. Sí, sí, me repasa con el mismo dibujo. Este dibujo es un poco bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No. ¿Qué miedo me dais? Cabrones. ¿Qué es el drogadicto que he dibujado esto? Habrá que verlo luego. Joder, qué ganas tengo de que ver lo que acabo de... De llegar al final. Madre de Dios, eh. Virgen santísima, ¿eh? La Virgen Santa y Cristo del Gran Poder. O sea, me tengo que imaginar lo que es, porque es que ni, 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 ni flowers. Oh, Dios. ¿Y esto qué es? Eh... Vale, pues voy a hacer... Mira. No puedo comer vida. Es que esto, qué pollas es. Esto yo tampoco sé lo que es, pero más o menos me estoy dejando llevar. Como esto se ha animado, que luego va a cambiar. Sí, pero es que yo no sé si estoy siguiendo lo que se supone que es. ¿O no? Pues lo más seguro es que no. Pero no sufras. Eh... ¿Algaremos? ¿Pero qué narices? ¿Picasso eres tú? Sí. Estoy aquí. Reencarnado. ¡Hala! Creo que es la policía de mi dibujo de ahora. Dice, ¿qué coño le pasa? A internarlo. Directamente. Virgen santísima. Qué ganas tengo de ver la recopilación de animaciones, ¿eh? Madre mía. Si va a tener sentido alguna. ¿Qué cojones? Impressive. ¿Qué es esto? Impressive. Delocos 31. Entra en la sala segura. Bienvenido, Delocos. Se agradece el follow, señor. Ojo, cuidado. A ver, si yo hago esto así, esto así, esto así, esto así, esto así. ¿Quién se ha fumado terrible, porro, aquí? Buena pregunta. ¿Me están llegando los dibujos del drogadicto? Le gusta mucho fumar petillas, ¿eh? Madre mía. Te lo digo yo que sí. A ver. Lo que pasa es que no te da tiempo, tío. Es que no da tiempo. Es que no, no estoy entendiendo los dibujos, chicos. No estoy... No estoy entendiendo los dibujos, os lo juro por Dios. No estoy entendiendo los dibujos. Ese es el problema. Madre mía, la concentración. Sí, sí, sí. Una concentración loquísima. Yo es que no sé ni qué cojones estoy dibujando, no te digo más. No sé cómo continuar la historia de esto, ¿sabes? Es tan surrealista que no sé ni cómo... No sabe seguir el lore. No sé ni cómo seguir el lore de esta historia. Pues sirve. Pues sirve. No sé qué mierdas es esto. Madre. ¿Cómo va a quedar, chaval? ¿Cómo va a quedar esto? Estoy deseando verlo animado. Dios. ¿Pero qué es esto? Verás, verás, verás. ¿Qué qué? Que la liemos, la liamos. No pasa nada. ¿Qué estoy dibujando aquí? Os preguntaréis confuso lo que estoy viéndolo por el chat. O sea, pues eso mismo me pregunto yo. Callaos. No sé si estoy interpretando bien lo que tengo que interpretar. Yo creo que yo no, ¿eh? Puede ser, puede ser, Sebas. Puede ser. Ojo ahí, ¿eh? De hecho, lo voy a cerrar así y así. Y ahora por aquí hago así. Madre mía, un poco gore lo que estoy haciendo, pero me sirve. Y ahora, en este otro color, por aquí hacemos así, unas movidas. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Silencio. Queda otra más de dibujar, tú. Qué locura. Aquí queda una más. Queda una más, sí. Yo creo que ahora mismo los servicios sociales se están frotando las manos, tío. Fíjate. Diciendo, estos chavales necesitan ayuda, sí. Psicológica, sí. Sí que lo parece, sí. Lo parece, Sebas. Guau, 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 guau. Estamos flipados. Un poco. Un poquito. Vale. ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver, chicos. La droga de vuestros padres, ¿sabes? No la fuméis toda. Virgen santísima. ¿Qué es lo que va a tener una vela? Tengo que el miedo a Héctor, yo creo. ¿Pero qué es eso? Ahora me tengo que lavar el cerebro. No sé. Yo estoy dibujando más o menos lo que creo que he entendido en el dibujo. Y yo también, porque no estoy ni quien lo... Hay cosas que no, 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 no. Hay cosas que no. Hay cosas que no. Hay cosas que por más que lo intentes... Y cuando es no, es no. Bueno. O sea, pero... A ver, a ver, o sea, porque no habéis entendido que esto era como nitinuar como si fuera una historia. Claro. O por lo menos es lo que yo no creo que... Voy a darle, voy a darle. Dale, dale, porque... Voy a darle. Vale, eso no ha llegado. Vale. Vale. Bueno. Bueno. Ojo. Mira a alguien. ¡Calabar rebote! ¿Qué cojones? Ayuto. Ayuto. Exactísima. Ahí tiene clavado ahora el puñal. Muerto. Y se ve la animación entera. Nada, vivo. Era bromis. Bueno. Y un gen del amor hermoso. Bueno. A ver, un poquito más de espacio. Venga, cuatro segundos. Dos. No, a diez. ¡Calabar rebote! No, mentira. Nada, vivo. Váyate. Tom y Zipote. Pica, pica. Ah, pero hay que dibujar al Pikachu. Yo solo he dibujado las animaciones. No, tío. No, no. No. He dibujado las animaciones. Trimoco, dice el otro. Madre mía. Pikachu se transformó. DJ evolucionó. Kirby está silenciado, tío. Hola, chaval. Bueno, chicos, atentos a los que estéis en el chat. Esto mismo es lo que pasa con las drogas. No toméis drogas. Por favor, os lo pido, ¿eh? Se puso raro el Pikachu. Sí que se puso raro, sí. Se transformó en Kirby. Se ha transformado en Kirby. El lore, ¿no? Sí, ese es el lore. Y la diversión luego, eso también es verdad. Hostia. Pikachu evolucionó a su forma sin derechos porque no existe. Es que es una cadena. Si uno se sale del lore, el otro no lo sabe y dibújalo del anterior. Ya, ya, ya. Pues yo no lo sabía. La he liado. La verdad. Está viendo una moneda y lo van a atropellar. Ese es el lore. Dos euros para mí. Virgen Santa, esto se va a descontrolar. Madre mía, ¿pero qué es esto? Pokémon. Terrible, terrible. Menos mal que ahora llego yo y lo reinicio todo. Mira. Pum, cayó una bomba y se fueron todos a la mierda. No te estarías riendo así, dice. Ya, eso es verdad. Y la pizza esa. Chilo, cabrón. Hemos acabado. De dos euros para mí a una bomba atómica. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ahí la Virgen Santa. Cuidado. Chicos, para esto, si encontráis dos euros en la calle, no lo cogen. Que cae una bomba, no los cojáis. Nunca jamás. Oh, está llorando. Es osado de Colossus, ¿eh? Pero acabó mal. Acabó mal. Bueno, entonces la ha puesto aplastándola un poquito más. Oh, se aplastó del todo. Chupadla. Pero no, no os preocupéis, porque ahora revive. Ayuda. Ayuto. Y es un bug. Y de repente España. ¿Qué cojones? Español, joder. Bueno, se murió. Y del dolor que sufrió. Se fue hasta España. Usó sus poderes y convirtió el templo este en España. ¿Qué te parece? España arriba siempre. No pasa nada. Terrible, ¿eh? Os lo digo eso. ¿Qué hago de esto, tío? No puedo yo tampoco. Mira a Goku. Mira a Goku. Toma ahí. Kamehameha. Kamehameha. A ver. Mis dibujos son referencias, ¿eh? Kakaroto. El pepino. ¿Qué pone ahí? ¿Diyevo ahora? Bien ahora. ¿Qué pone ahí? Kamehameha. Hostia, mira el pelo que he currado. Dios mío, tío. No puedo, ¿eh? Bueno, son todo referencias a Goku. Menos mal. Algo ha aguantado, ¿eh? Algo ha aguantado. Sí, yo es que no sabía que funcionaba así esto. Ya verás cuando llegué. ¡Joder! Hostia. Se te va a salir la garganta, dice el cabrón. ¡Corre! Ay, por favor. ¡Corre! Fijaos lo que me llega, tú. Verás. A ver lo que te ha llegado. Santiago. ¡Santiago! ¡Santiago! Pues, toma. ¡Patador! Este se ha entendido. Impressive. ¿Qué había que hacer? Y Sebas entra a la sala segura. Gracias por el follow. ¡Y se murió! Pobre Santiago. ¡Toma pata! Oye, oye. Este se ha entendido a la perfección lo que había que hacer. Sí. Toma pata, Santiago. Claro. Este se ha entendido, Santiago. Madre mía, me da algo hoy, eh. Oh, pero ¿por qué Goku otra vez? ¿Por qué ha vuelto Goku un angel? Te digo yo a ti que Goku no ha llegado. No, no ha llegado, no. Yo creo que no. De hecho, mira. ¡Oh, Dios! Ha estirado la mano y la ha terminado de rematar. Fuera de servicio. Otra multa. Muy mal. No sé qué, no sé cuántas. Yo me creía que eran las notas del cole. ¿Al qué? Ah, era Charmander. Virgen Santa. Terrible, eh. Virgen de... Terrible. Oh, alguien más se une antes de que le dé. Tres, dos, uno... Es... Pum. Cuatro. Puse guaza porque sí. Venga, va. Escribe una frase. Me sirve. Venga, va. ¡Hostia! La vida, gente santa. Vale, hay que dibujar ya. ¿Sí? Sí, sí, dibujar. Hostia, ¿cómo dibujo esto? No sé de quién es. Tú tranquilo. Tranquilo, amigo. Mierda. Vamos a hacerlo en condiciones. Que no sé de qué otra forma dibujar a este señor. Lo siento. Vamos a ver. Y ahora algo así. O está el de rellenar. Sí, en este sí. A ver. Ahora le hacemos aquí. Hostias. Lo voy a hacer así para que se diferencie un poco. Virgen Santísima. Pues yo... Que no me perdone por esto. Que nos perdone a todos, yo creo. Que no hace gracia el puto dibujo, tío. Esas buenas dotes de dibujante, ¿eh? Callaos, cabrones. Mete una hostia. Bueno. Hostia. Este antes los había dibujado. No me acuerdo si era así, la verdad. Si hay algún fan por ahí, que me perdone. Concentración extrema, ¿eh? Sí. Se está notando. Concentraísima. Ya te digo. Bueno, me tendrá que servir así. Ay, Dios mío. Mierda. No, 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 no. Prefiero sin color. Así. Me da igual. Yo creo que se entiende lo que es. Seis dedos. Le he hecho seis dedos. ¿En serio? Hostia. Ah, vale. Ya entiendo. O sea, tenemos que dibujar la frase que han puesto todos. Ah, amigo. Y esto se ríe por ahí. Sí, sí, porque... Virgen de la Macarena. Virgen de la Moreneta. Te vas a ir baneado. ¿Por qué? No me jodas. Se escojona, ¿eh? Se parte. Pero juro que lo más sencillo que va a pasar en el último año, ¿eh? Yo no sé si esto se va a entender o no. Joder, por favor. Podemos pasar ya a verlo. Hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar. No sé quién ha puesto esto, pero es para llevarle preso, ¿eh? Locura, tío. Me sirve. No, pero ¿cómo hacéis esto, cabrones? ¿Cómo hacéis esto, cabrones? ¿Puedo mirar el steamy? Es la que me ha tocado a mí, Christian. Puedes. Míralo, sí. Vale, sí, sí. Es la que me ha tocado a mí. Vale, entiendo. Por eso decías que me iban a banear, ¿no? Sí. Joder. Mis dibujos son increíbles, ¿eh? Estoy deshaciendo ver todos los dibujos de esa... O sea, tiene que ser brutal, tío. Sí. Algo bueno va a salir. Sí. No creo que salga nada bueno de aquí. Sí. Confía. Sí, 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 sí. ¡Madre mía, chaval! El traje que llevaba, sí, ¿no? Me suena a mí. Es que hace muchos años que no lo veo. ¡Oh, Dios! ¡Madre de Dios! A ver, a ver. A ver. A ver. Yo me estoy... Yo me estoy aquí... Viniendo a revísima con esta movida, ¿eh? Ya semos dos. Vaya dibujos, tío. Pero me puedes servir, ¿no? Me puedes dejar de servir. Lo voy a dejar así, ¿eh? Podría. Pero entonces... ¡Qué cabrones! ¿Cómo hago yo esto, hijo de puta? Es que no llevo, no llevo. Es que... Pero es que... ¿Qué hijo de la droga ha puesto esta movida? ¿Cuánto quedan? ¿Cuánto quedan dos? Ya, tío. Es que más... ¡Aaah! Vale. A ver. Esto lo puedo hacer muy fácil. ¡Hijos de puta! ¡Claro! Como soy calvo, ¿eh, cabrones? Bueno, ¿qué te habrán dicho? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Bueno, no pasa nada, Sebas. Esa es la gracia de este juego. Sí, hombre. Como para... Como para... Perdón, mi dibujo es a la verdad. No pasa nada, se me ha hecho un problema. ¿Se va a montar una pelito? Sí. ¡Hala! Así lo dejo. No me complico más. Espera, a ver si me da tiempo de dibujar este personaje. ¡Oh, Dios! Venga, va. Algo podemos hacer. Mira. Hago así. Hago así. Así. Y ahora... Pillamos este otro color. Hago así. ¡Madre mía! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! No da times. Ni de fucking coña. Ni de fucking coños. No, 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 no. ¡Hala! Hecho. Me sirve. No me ha dado tiempo a acabarlo, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Este sé que he puesto yo. What the fuck. Es verdad, yo también he puesto este. Claro, es que creo que hay que... Yo también me ha salido el mío. Eh... Hay que hacer los de todos. Sí, yo también he dibujado el tuyo. Sí. Así. ¡Bueno! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Estén preparados, señores! ¡Impressive! ¡Impressive! ¡Planator! ¡Entra a la sala segura! ¡Bienvenido, Planator! ¡Bienvenido! ¡Gracias por el follow, señor! ¡Aquí estaréis a salvo! Venga, va, que le doy, ¿eh? Se viene morición de ojos. Sí, un poco, ¿eh? Veas. Verás. Acá se en punto, Cristian. ¿Sí? ¿Qué pone ahí? No se peina. ¡Hostia, chaval! La virgen, ¿eh? La virgen, ¿sabes? ¡Wii! ¡Wii! ¡Ambda! ¡Hostia! Bueno, 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 ¿eh? Sí. Bueno, este está bien. ¿Está bien? Sí, sí. También está bien. Y el Bulbasur ahí. Sí. Bueno, hasta más. ¡Ambda! Sí, sí, sí. ¡Yujú! Virgen Santísima. Bueno, bueno. ¡Wii! ¡Wii! Ha fallado. Eso no falla. Eso no falla. ¿Qué dice, Neyel? A fan de sprint, te recomiendo que te pongas otro nombre, porque con ese no la pones, dice. ¡Joder! No puedo. Podrás, podrás. Puedes cada X tiempo. Terrible. A ver, que se viene, Danielo. Madre mía. Batman en la cola del paro. Bueno. Bueno. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué cojones? No, a ver si es esto. Bueno. ¡Hostia! No es la cola del paro, pero bueno, me sirve. Ha dibujado, eh, tío. Sí. Es el Batman de Hacendado. Está enfermo. ¿Qué le pasa? ¡Anda, eh! Bueno. Angelito, pero este Batman... Está triste. ¿Batman después de la brea? Sí, está muy triste. ¿Qué hace Kirby ahí? Ah, perdón. No sabía que era la cola del paro. Bueno. No pasa nada. Para la próxima. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Ah, la montaña va a Mahoma. Sí. Verás. Buen arreglo. ¡Ojo, güey! ¿Por qué tiene el pito? Tiene el pito a la montaña. ¿Qué cojones? No vamos. Castigado. Ven, Mahoma. No. No. No se lo dice. Paso, qué grande. No. Le pone ahí un no. Angelito ha puesto la montaña, pero corriendo a tal velocidad, eh. Hostia. Pero esto es Mahoma llevándosela. ¿Por qué se la lleva? Un respeto a Vampiroman. ¿Por qué? ¿Por el Batman que has hecho? Ay, por favor. A ver. Angelito que ha hecho. Chayanne, hay que ser torero. Una madre que lo parió. ¡Hay que ser torero! Estaba malísimo ese. Y aquí ha dibujado un torero directamente. Un toro, eh. Como el mío. ¡Eso! ¡Eso! ¡Chayanne, tu mamá! Pero por Dios, que estoy en directo y me banean, Dios mío. Terrible. Que lo que le está enseñando un DVD. ¿Le está enseñando un DVD? ¡Sí! Hay que ser minero. Hostia. Oye, qué bueno ese dibujo. Sí, está bien hecho. Pero fan del Rubius por aquí puede ser, eh. Puede ser. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Hay que ser minero. Y pone un este de pago. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? Es el Buscamina, ¿no? ¡Ah! ¿Qué es el Buscaminas, Angelo? ¿Pero qué Buscaminas ni qué Buscaminas? Pues si parece un código numérico del Minecraft. En la mesa de crafteo, el Minecraft. En la mesa de crafteo, cabrones. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! Es original. Uso la imaginación. Mi abuela en tanga. Vaya tela. Se viene. Se viene. Se viene. ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno ese, eh. Buen dibujo. ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! oh dios bueno no se sabe si es una abuela o qué pero esto es un abuelo tiene paquete bueno bueno es una abuela que duda cabe si no no eso que parece de estas series que hacen más desorientado wazai hostia a mí el juego más desorientado estoy mareado y todo pope y el marino a pope y el marino a ver hostia pero qué cojones del amor hemos dado un calambre los brazos virgen santi bueno más o menos no está mal no está mal ojo ahí con sus espinacas y todo pero toalla rafa rafa para mora a mongas yo guaza es un mongas es verdad de un mongas o qué bueno y qué facha virgen santísima bueno está estás se supone que lo está guiñando no me acuerdo cómo era perdón ojo hostia cuidado ya te digo que alguna peña va a sobrar lo que cojones el de éstor parece el amigo del chavo con la mandíbula el de éstor es verdad parece kiko no me dio tiempo hacerlo bien que no que no hay que aquí lo que se pueda sabían que hay esto es lo que hay hay una página en google donde se puede jugar al cs 1.6 que es eso el counter-strike pero yo no juego a counter-strike no me va ojo pero o sea ella eso ya es flipante se puede jugar al contra-strike en una página directamente si banana la parrilla mira madre mía ya verás tú es el pac-man porque tenía tres piernas el de arriba del todo tres piernas el del meme esto parece un chorizaco bueno 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 cuidado cuidado pues yo no me lo he currado mucho bien algo es algo ni tan mal ni tan mal bueno no está mal os estáis copiando alguno de mis dibujos cabrones a ver un random pegándole una pata a otro una pata le está pegando una pata con pegamento y el ojo ahí es el otro si parece flash no 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 es el otro el que es el radioactivo man es verdad eso es lo que yo estoy pensando que es ángelo como eres tan cabrón terrible no habéis estas cosas qué cojones madre de dios virgen de la vaca me he quedado a gustísimo a gustísimo a ver este poco bueno vos lo pillé ahí está el diablito y está mal queda alguno si me y el la novia de un otaku nada este me pasaba un señor está esa pues nada ole me recuerda a la de dragon ball si a bulma el agua agua el agua el agua el agua acuadillo yo no es un señor gris del jabón el buenísimo os presento a mi novia buenísimo razer ay no lo dibujaste en tu mapa no existe pero es que no me dio tiempo es que es bulma reclux ah mira ves es bulma confirmado mola eh ¿Dónde está Agumon? Pues no sabía que era Agumon La verdad Vaporeon es brutal ¿Esto es un Vaporeon? ¿Sabéis el meme de Vaporeon? Sí, más o menos Busca Vaporeon Busca Vaporeon Que vas a encontrar Muchas cosas turbias Bueno Busca Vaporeon